¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo mundial y bueno, ahora les voy a hablar de la categoría Extreme E y bueno, como sabemos la Extreme E adopta la cuota de géneros en sus pilotos y bueno, como sabemos el campeonato off-road va a tener igualdad, al menos en lo que a números se refiere bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno, el campeonato eléctrico off-road SUV promovido por el ideólogo de la Fórmula E el ex empresario español Alejandro Agag echará a andar el próximo mes de enero con una icónica prueba sobre el lago Rosa de Senegal y bueno, concebido para ir a los lugares más remotos e inhóspitos a esta prueba le va a seguir el desierto de Arabia Saudí, los glaciares de Nepal, así como el Ártico de Groenlandia para finalizar en lo más profundo del Amazonas en Brasil bueno, un calendario de lo más exótico capaz de despertar la curiosidad de cualquiera desde su concepción la serie 100% eléctrica de off-road ha promovido ideas de lo más curiosas como el rescate de un barco que va a servir como base de operaciones a otras que nos gustaron tanto al aficionado más puro como la posibilidad de que el campeonato se disputase en secreto y luego se fuese emitiendo como si de un show televisivo fuera y que no acabó nunca de ser confirmado bueno, Extreme es ahora dado un paso más allá en su camino de llegar a donde otras series no han llegado y bajo el tantra de liderar la igualdad de género en el automovilismo ha impuesto la paridad de género a los equipos participantes bueno, no será un auto para cada piloto sino que ambos serán integrantes de un mismo vehículo y cada uno completará una vuelta al trazado marcado por la organización no tan diferente a las normas pro-AM pro-AM tan habituales en los campeonatos GT o de resistencia bueno por muy buena la intención que tenga una norma discriminatoria tanto en cuanto a limita a la libre participación de un piloto no se puede obviar que hay una alarmante falta de oferta de pilotos femeninas en el panorama internacional tanto por número o por desafortunadamente por el talento las pilotos confirmadas hasta la fecha por el campeonato por este nuevo campeonato son una buena muestra de ello si bien nadie debería dudar del talento de las pilotos como Jamie Chadwick, Katherine Lesch y Miquela Alin-Kotulinski las cuales han ganado carreras en los campeonatos donde han competido esto no evita el hecho de que se trate de pilotos que han pasado toda la vida toda una vida en circuitos de carreras a excepción de la sueca que años atrás participó en series nacionales de rally cross bueno, resulta difícil concebir que una piloto que lleva años en fórmula vaya a tener la competitividad suficiente de buenas a primeras como para estar a la altura de pilotos que han sonado para el campeonato como Sebastiano Ye pudiendo producirse una paradoja que lejos de ayudar lo deje en mal lugar estando muy lejos de los tiempos de los corredores más competitivos y estar en tiempos de los mejores pilotos no podría ser necesario incluirlas en el campeonato vía imposición bueno, tanto la Xtreme E como la Fórmula E comparten diversas características Alejandro Gag fue el ideólogo de estas 12 categorías y las dos apoyan de manera muy estrecha y las dos están apoyadas de manera muy estrecha por la FIA y bueno, es fácil decir que lo bueno para uno sería bueno para el otro sin embargo, esta norma la Fórmula E se mantiene al margen y no habría paridad pese a un campeonato con mucha más exposición y cuyos beneficios serían fácilmente visibles bueno, no se puede decir que Agag no pusiera de su parte bueno, pues la primera temporada de Fórmula E comenzó con Miquela Cerruti y la anteriormente mencionada Catery Lech en sus filas bueno, si bien no solo compitieron en cuatro carreras en el caso de la italiana y dos en el de la inglesa como también de dos competencias disfrutó ese mismo año la suiza Simona de Silvestro que disputaría al completo la temporada próxima logrando sumar puntos en dos ocasiones en la siguiente cuatro temporadas ninguna mujer ha comenzado sola una sola carrera en el certamen y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chao